¡Hola, pauletes! Les conté que para mi cumpleaños invité a todos mis amigos a hacer cosas con pastadas. Así que bueno, acá estaban un poco todo lo que hicimos cada uno. Yo hice esta flor y acá hay algunas de las cositas. Y nada, vamos a pintar la que yo hice. La pinté el centro de amarillo y afuera todo de lila muy básica. Ya lo sé, podría haber hecho algo más complicado, pero la verdad que a mí me terminó gustando. La dejé acá para que se seque y miren que lindo este lugar. Después lo barnicé y así quedó. ¿Lo harían con sus amigos? Comenten.